En este video, te mostraré una guía paso a paso sobre cómo solucionar el problema de que falta la opción de sincronización del historial de chat de Messenger. Entonces, si actualmente tu Facebook Messenger no tiene la sincronización del historial de chat y quieres poder solucionarlo, hay una manera muy fácil de solucionarlo. Vas a ingresar a tu aplicación de Facebook Messenger y, como puedes ver, actualmente estoy en mi aplicación de Facebook Messenger aquí mismo. Luego, lo que vas a hacer es ubicar las tres líneas en la esquina superior izquierda. Entonces, haz clic en las tres líneas y, como puedes ver, ahora debería ser llevado a esta página aquí mismo. Entonces, lo que vas a hacer ahora es hacer clic en la rueda de configuración en la esquina superior derecha. Haz clic en la rueda de configuración porque te llevará directamente a esta página aquí mismo. Básicamente, ahora lo que vas a hacer es desplazarte un poco hacia abajo y luego vas a hacer clic en privacidad y seguridad. Entonces, haz clic en privacidad y seguridad y luego, aquí, en chat cifrados de extremo a extremo. Haz clic aquí y, como puedes ver, lo que vas a hacer es hacer clic donde dice almacenamiento de seguridad. Haz clic en almacenamiento de seguridad y, si tienes esta opción desactivada o activada, tienes que desactivarla porque, al hacerlo, se solucionará el problema o...